Invito al señor Vicepresidente I Damián Contreras a tomarle el juramento y entrega de diploma a la señorita concejal Cintia González. Invito a sus padres a la entrega de diploma, a Miriam Cintia González y al hijo de su pastor Diego Alonso. Juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal para que albéis sido electa. Juro por Dios, mi señor y salvador, por la patria del cual amo y sirvo, por estos santos evangelios que es la palabra que me guía, por el pueblo de Moreno, por mi familia que hoy me acompaña y por los que ya no están, pero por sobre todas las cosas, por Néstor y Cintia que campeón de la campaña. ¡Sí, junto! Señor concejal Marcelo García, entrega a sus padres, maestra y madre. Señor concejal Marcelo García, juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal porque habéis sido electo. Por mi familia, por mis compañeros, por la igualdad de todos los argentinos, porque la patria siempre es el otro, por Néstor y Cristina, ¡sí, julio! Si así no lo hicieron, Dios y la patria os lo demanden. Señora concejal Sandra Cruz, entrega a sus hijos, Lautaro, Jorge, Facundo, Julián e Ignacio Ridolta. Señora concejal Sandra Cruz, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal por la que habéis sido electa. Juro por la patria, por los espíritus de mis ancestros que me guiaron hasta acá, por los luchadores que nos regalaron estos años maravillosos de proyecto nacional, por los que están y por los que volveremos, ¡sí, juro! Si es así, no lo es, la patria es orgullosa. Señor concejal José Luis Barreiro, entrega a su esposa Valeria y sus hijos, Laureano y Tomás. Señor concejal José Luis Barreiro, juráis por Dios la patria y sobre estos santos evangelios, que desempeñen fielmente el cargo de concejal por la que habéis sido electo. Por peor, por revista y por levantar el planismo, ¡sí, juro! Si así no lo es, Dios y la patria os lo manden. Señor concejal Martín Osorio, entrega a su esposa Paola y sus hijos, Gala y Keago. Señor concejal Martín Osorio, juráis por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal por el cual habéis sido electo. Por los que confiaron, por los que confían, por los que van a confiar, por la memoria de Néstor, por el triunfo del 17 y por la vuelta del proyecto nacional con Cristina a la cabeza en el 2019, ¡sí, juro! Si así no lo es, Dios y la patria os lo demanden. ¡Gala! Señor concejal Luis Gómez, entregan su esposa María del Carmen y sus hijos, Claudio, Laura y Fernanda. Señor concejal Luis Gómez, juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal por el cual habéis sido electo. Sí, juro. Por la justicia social, por el pueblo de Moreno y Walter Fesca, que sin ellos hubiera sido imposible que yo esté acá. Y por los 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Y así no lo enseñan, Dios y la patria os lo demanden! ¡Gracias!